Hey, yeah, yeah, you were on the beats, lil' darts, hey, yeah Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y lo van a anotar, estoy sonando en tu son y tu lo vas a acotar Estoy sonando en tu son, vengo sacando mi flow, que no lo vas a creer ¿Quién es este morenón? Con los ojos cerrados, me rolo un par de blondes Nueva historia de como yo me gané un millón Estoy sonando en la street, ganando arriba del ring La poli viene a por mi, saben que yo ando free Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Con todos mis hermanos grabamos un par de hits Que me lleven a rodar por todo el país Arriba del escenario ganando the dollar million Sonando en toda la team No lo van a creer, no lo van a creer Como quemo a tarder, no soy plural solo rey En mi check habrá seis seis, ceros que me hagan rey No saben como parar toda esta tempestad Que se hace llamar Liltar Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son Sueno por todo el vlog, luciendo mi cadenón Gano todas las likes de Trump Fekas tirando Dalai y yo estando todo high No me saben limitar, yo los vengo a opacar Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Estoy sonando en tu son y tu no sabes que paso Todas mis lyrics son real, no me queda el inventar Ando con toda mi gang y la vamos a gozar Ellos están de rally y yo arriba de mi drift Vengo pobrezal de Rich, yo me voy a divertir Yeah, mi vida será un film Film, film, film Yeah, yeah, yeah Estoy sonando en tu son Son aparto de vlog, baby 2020, 2020 Gracias por ver el video